Lopito, eh Ahora sí Buscamos a ver ¿Qué hay aquí? No, no soy yo creo, ¿no? ¿Será que no salió? ¿Será que sí? No, no soy yo Aquí andamos jugando, no hay tiempo Ah, este es el primero Prison drain La granada de la presión Vamos a ver qué hay aquí La muso Mierda Otra vez aquí Uno Está más loco que el gordo Unido La granada de la presión No, no, no ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? si por aquí no hay nada no, vamos a ir por aquí entonces la otra válvula debería estar por aquí, no, no está vamos a ver, por aquí tampoco por aquí no, ahí ni nada tampoco hoy se fue, si se fue la luz hoy todo el día como si, desde que en Paraná había luz y después llegó el internet con lag pero ahora sí se acomodó ya abrí una de las tuberías, creo que fue si, más o menos eso, 3 horas como desde las 11 a las 12 de la mañana 12 del mediodía no, aquí no, falta una tengo que buscar una de las dos válvulas de escape, bueno de escape no, creo que son de drenaje para drenar para poder meterme por allá pero este loco aquí, este loco de verga aquí desde las 12 del mediodía si no, que no se vaya a traer porque no hay huevones verga verga verga, esta palta no la había visto ve esta verga, no, estoy atrás de no, estos no estos si son más decentes esos eran los otros locos, los macanas a mí ya lo ve no, que va mierda, mierda eso que no me puede ver estoy buscando es una tiene dos válvulas, estoy buscando una porque la otra ya la hice ya la abrí debe ser aquí aquí está la otra jaja vamos a ver objetivo, las escaleras para acceder a la intersección ok correcto we got it no, y no aparecieron más en todos los juegos de bueno, están en la parte de arriba no están ya en las alcantarías ya no están bueno, porque no los vimos no están mal puta madre coño, déjame en paz, señor párate, no jodas y no me pueden hacer nada creo ah, de vainita No, salieron en dos partes Bueno, sí En la parte de arriba Como estaba en la En lo que era como la prisión Pero Ya después no Sí, solamente en esa parte Los dos locos No sé si me meto por aquí Ahí está este pan otra vez Pero tengo que agarrar la escalera Y espera que se vaya La escalera por el inicio No me acuerdo dónde está la escalera No, por aquí no es Aunque es por aquí No, la escalera está para acá Ah, para acá era la vaina Sí Uh, loco, loco, loco Mira, lo bugueé Se fue Queda después donde agranda De la TN y todo Dale, sí va Sí va, sí va Igual que está aquí como hasta la 11 de la noche más o menos Sí, más o menos como hasta esa hora Después de lo delativo Me avisas cuando suba el video Porque quiero ver una Quiero ver lo que te dice De 4K de esa De ese TVB Verga, ¿hasta dónde me llegan Esas escaleras? Ya salimos Ya salimos de la De las válvulas Vamos a ver qué coño Que hace aquí De las arcandarillas Espera que no me... Ay Mejor me voy a bajar Porque no voy a hacer que... Ya va Voy a mirar la batería Esta vaina La cámara está chinosa Ya Mierda Hay algo allá arriba Hay algo Hay algo Hay algo Ajá Por aquí hay gente No, es por aquí Vamos a ver si es por aquí Espera, ya están acabando A la gente por aquí ¿No? Otra policía Por allá Ah, pero ese policía Lo derribaron ya Tenía una sola... Una sola vida Así que ya quedó feo Para la foto Tanta que no me voy a hacer... Ay, mierda ¿Qué es eso? Puta madre Uy Ay, mierda Yo puedo decir que eres lo mismo Ah no, pero este no está tan loco Este es carepiza Ay El doctor está en la muerte ¿No? Doctor Erika Dijo 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 ¿Qué pasa? Si salgo P***, es que estoy ganando un panamiel P*** 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 Pero si me cae Soles por aquí Ah, pero ¿Quién me estaba alumbrando ahorita cuando iba a salir? Ah, y lo mataron P*** 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 Me mataron Así que vamos a ver aquí Venga, pero no está guida P*** 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 estas partes así no me gustan estas partes así no, 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 corre yo no sé qué verga se me está siguiendo si solo son ruidos esos son ruidos psicológicos ah, pero esta cerra la puerta bueno, sigamos esta cerra la puerta, hay que seguir pero no me gusta esta alcantarilla porque esta muy muy oscuro, o sea, no me gusta o sea, si se trata de usar la cámara en una inficción nocturna, pero aquí no tanto ah, sí, ya me iba a asustar con eso ah, no, ya va, ya va, ya va eso fue una puerta que se abrió eso fue una puerta si, verdad, que voy a pasar por ahí y esto puta vamos a ver huevo, loco y mierda no, quédate tú en esa mierda hola, hola adiós este proyecto de youtube va a salir bueno, bueno nadie me creerá cuando le diga que me metí en un sanatorio de locos verga, no me digas que tengo que nada odio los niveles con agua los odio los niveles con agua vamos a ver si por aquí no, ya va primero vamos a revisar por aquí por el hueco este que vea por aquí ya está vamos por aquí algo tiene que haber ¿qué? no, no, ni nada esto es bueno vamos a ver vamos por aquí es de poner un poco de ruido como para volverte loco oh, de verdad me está siguiendo algo verga ción puta madre cada vez que hay una verga de esto pasa algo así que vamos a ver un susto que da angusto aquí esta yo sabía está guardando algo raro va a pasar aquí pura agua y agua y agua verga por aquí está el loco de las cadenas otra vez el piase goldo ese me está siguiendo loco de las cadenas así que hay que ver vamos a salir de aquí inmediatamente ¡대 oh 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 ahí está ahí está cuando pues que tan grandes son estas alcantarillas para una batería será mucho una sola fucking battery